Top 6. Dana Paola es la reina de TikTok por estos videos. Hola, les platico que la actriz y cantante Dana Paola es una de las artistas más populares de la actualidad y goza de un gran éxito en la red social TikTok, donde sus sensuales y divertidos videos han deleitado a sus millones de fans. Además de brillar en la serie española Élite, Dana Paola ha mostrado su enorme talento en el baile y el canto con sus recientes éxitos Oye Pablo y Sodio. Dana Paola es muy activa en redes sociales y en su más reciente video de la plataforma TikTok, el cual también compartió en Instagram, Se mostró bailando un agitado y sensual perreo. La artista se lució con un diminuto short, con el cual subió la temperatura de sus fans. Este atrevido y coqueto baile le hizo ganar millones de me gusta y miles de comentarios rápidamente. En estos días de encierro, la actriz y cantante mexicana Dana Paola ha enamorado a sus fans y les ha ayudado a sobrellevar la situación. Recientemente, la estrella de Élite causó sensación al cantar un tema de RBD mientras usaba un sensual bikini y su interpretación ganó muchos buenos comentarios. La actriz apareció acompañada de un guitarrista y cantó con gran intensidad un fragmento del tema Solo Quédate en Silencio, uno de los más populares de los integrantes de la emblemática agrupación RBD. Dana Paola impactó a sus fans por la forma tan magnífica con la cual cantó y se adueñó de la canción. Sin embargo, la interpretación de Dana Paola recibió comentarios encontrados. Mientras que sus fieles fans alabaron su canto, sus detractores no tardaron en presentarse en redes sociales para criticarla. Los internautas a quienes no les gustó la interpretación de Dana Paola dejaron comentarios fuertes como estos. Grita demasiado, ok, eso no es cantar. Canta espantoso. Canta mejor un perro. Canta muy feo. ¿A poco canta? Afinada, pero no me gusta su voz. Le diría, no puedes cantar. Otros comentarios juzgaron que la cantante estuvo en un popular programa de canto. ¿Por qué estuvo en la academia? No canta, la verdad. E incluso hubo quienes recordaron la reciente rencilla que Dana Paola tuvo con la chica dorada y le escribieron, a Paulina Rubio le saldría mejor. Sin embargo, los admiradores de la actriz y cantante mexicana la defendieron a capa y espada y aplaudieron el toque especial que le puso a su interpretación. Lo hizo muy bien. Revivir hashtag rebelde. Perfecto. Me encanta. Muy a su estilo. Me gusta mucho. Estos son algunos de los buenos comentarios que pueden leerse. Y bien, ¿qué te parecen los videos de TikTok de Dana Paola? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.